Mi patria es una patria hermosa, una patria de colores, una patria que hemos construido para que sea una patria feminista. La patria huele, tiene olores, tiene sabores, tiene paisajes, tiene sus tierras, tiene a las mujeres y a los hombres del campo, de las empresas. Pero también esta patria es una patria pobre, una patria desigual y estamos trabajando para que estos colores nos sigan inspirando en la justicia, en la igualdad, en la patria feminista que tanto, tanto aspiramos y sobre todo una patria igualitaria. Eso es México para mí.